Puebla contará con un edificio de capacitación de la industria de la construcción. El presidente municipal de Puebla, Luis Van Serrato, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción colocaron la primera piedra de este proyecto. Nosotros hoy en CEMIC estamos afectando positivamente ese círculo de influencia que nosotros tenemos. Con ello creo que estamos respondiendo a nuestra sociedad. Estamos convencidos de que desarrollar el talento de los poblanos es indispensable para que pueda continuar la transformación. Si no tenemos esta determinación de aprender toda la vida, vamos a quedar fuera del mercado laboral y sobre todo de la posibilidad de seguirnos preparando como personas. La construcción del edificio de capacitación tiene una inversión de 6.5 millones de pesos. El proyecto se realiza en una superficie de 650 metros cuadrados. El edificio constará de tres niveles que incluyen nueve aulas multifuncionales. La primera etapa como delegación la tenemos nosotros cubierta al 100%. Es decir, con mucho orgullo debo decir que hemos sido una administración estable, cuidadosa, austera y creativa en el punto de generar ingresos. Este es el último proyecto que emprende Alberto Ramírez y Ramírez al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.